Bueno, vamos a comenzar con la primera ruleta. Recuerden que el programa de hoy está siendo fantástico. Todos los que han salido a jugar, todos han ganado cosas. Marina ha sido la primera en salir y se ha llevado... ¿Qué te has llevado? Una moto. Y José Luis ha sido el segundo y se ha llevado... ¿Qué te has llevado? Un televisor. No, una televisión, la lavadora y la manta eléctrica para mi mujer. Pues hombre, imagínate. Una barbaridad, una barbaridad. Bueno, ojalá que los dos que quedan por venir tengan la misma fortuna que ellos. A ver si lo consiguen también. Pero de momento todos los que han jugado, todos se lo han llevado. Marina, de Málaga, José Luis, del módulo 3 de la cárcel Soto del Real. Perfecto, vamos allá. ¿Qué te va a camarir? Lo vamos a poner en... Dos tiradas como mucho. No nos podemos pasar de 100. Y quien consiga 100 en la primera, 100 euritos. Cuando quieras, Marina. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que me hizo pelota! Ahí, Marina, ya se ha acercado a la verdad. Ahí estamos. 80 en 80. ¡80! ¡Bueno! Buena cantidad para plantarse. Sí, 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 no, ya. ¿Segura? Por aquí, por favor. ¿Qué plato? Vale. José, esto es un reto. Es difícil, es difícil. Tienes que superar 80. Si lo puedes conseguir en una única tirada y te llevas además 100 euros, ¿eh? ¿Listo? Vamos. ¡Empezamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Va lentita, va lentita, va! 85, se puede acercar ahí. 30. Hay que tirar porque estás perdido. 50 para empatar. Y no más de 70 o te pasas, ¿de acuerdo? Pues venga, lanzamos. ¡Vamos! ¡Muy bien! Y Marina esperando a ver si gana o no. Y... 85 por 5. Ganas de un puesto en la semifinal. Gracias, Marina. Gracias, José. Segunda ruleta de la tarde. Y atención, ¿se acuerdan que yo dije en la primera que los dos habían conseguido premio? Pues también Aida y Jessica. Los cuatro concursantes de que han jugado, los cuatro, se han llevado cosas. O sea que esto viene fuerte. Algunos se va a llevar el escaparte final, seguro. Jessica, que tú vienes de Barcelona, ¿te habías llevado...? Una máquina de Pac-Man y un futbolín. ¡Toma ya! Y Aida te habías llevado el descalcificador. El descalcificador, los muebles de baño y la tabla de plancha. ¡Toma ya! ¡Impresionante! Viene fuerte el programa, ¿eh? Todos han ganado, todos. Pues Jessica, tú empiezas. Yo empiezo. No más de dos tiradas, no más de 100, ¿de acuerdo? ¡A por ello! Primera tirada de Jessica a Barcelona y... 50. ¿Quieres arriesgar, sí? Arriesga con una segunda. El que no arriesga, no gana. No puede hacer más de 50 o se pasa. No más de 50 o se pasa. Lo siento, Jessica. Pasa por aquí, a mi izquierda. Aida, ¿sabes cuál es la buena noticia, no? Sí. Ya estás en la puja de la semifinal. ¡Vamos! Y ahora tienes que jugar porque si consigues 100 y te llevas otros 100 euros más. A por ellos voy. A por ello. Venga, va. ¡Vamos! Bueno. Bueno, ha venido fuerte la de Santander. Ha venido fuerte. Se ha tomado unos pasillos y ha venido fuerte. Muy bien, Aida. Y ahí vamos, marque lo que marque, se lo lleva y encima marca 95. Gracias, Jessica. Y tú, Aida, enhorabuena. Y nos damos juntos a esa puja. Por allá. ¡Vámonos! Ya nos acercamos a José. Hola, José. Aquí tienes a Aida. Perfecto. Bueno, chicos, derecha y izquierda. Izquierda y derecha. Los dos están ávidos por ganar el escaparate final, pero menos la tarde que llevan, porque Aida ya lo han visto ustedes, lo ha ganado todo, hasta ha sacado 95 puntos en la ruleta. Y tú también, te has sido bien servido, buenos regalos. Y 85 puntos, eso sí, lo cual quiere decir que Aida comenzará la puja. Vale. Ella ha dedicado un saludito, que le ha dado suerte, a sus niños. No sé si tú tienes niños. ¿Quieres dedicarles algo? Un saludo. Un saludito a mi mujer, Dara. Hay que dar la oportunidad a todos. Y a mis hijas, Martina Héroe, que las quiero más. Muy bien. Recordemos que en la puja final gana el que da el precio justo, exacto, del regalo que ponemos a vuestra disposición, ¿de acuerdo? Vale. Lo primero que tenemos que hacer es prestar atención a Luis y luego ya empezamos a jugar. Pues por la presente, os presento esta pulsera. Color de acero rosado y con dos ositos de Onyx, símbolo de esta prestigiosa marca. Finísimo y exclusivo diseño realizado en plata de primera ley, recubierta de oro de 18 kilates. Elegantísima. Esta glamurosa pulsera nos conduce con inigualable estilo directamente a uno de vosotros dos al escaparate final. Suerte. Vamos a pedir que se rebaje la intensidad de la luz. Vamos a crear la atmósfera de la puja final. Recuerda que vas a comenzar tú, Aida. Yo iré diciendo más menos según os vayáis acercando al precio justo de este regalo. ¿De acuerdo? ¿Listos para empezar? Listos. Aida, cuando quieras. 59. Más. 175. Más. Eh... 189. Más. 2,35. Menos. 199. Más. 2,27. Menos. 2,27. 2,27. Menos. 2,15. Menos. Eh... 2,10. 10. Menos. 209. Menos. 205. Menos. 200. ¡Justo! Precio justo a 200 euros. Aquí lo tenéis a la manita. Felicidades. Aida. Gracias. Gracias, enhorabuena. Y un beso enorme a tus peques, ¿vale? Muchas gracias, José Suerte. Hasta siempre. Gracias.